El frío no cesa de acuerdo con la información que brindó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, pues para la madrugada de este viernes se pronosticó un ambiente de helado agélido en la mayor parte del país. También se informó de la presencia de densos bancos de niebla en las montañas del noreste, el oriente y el sureste. Por otro lado, el SMN se informó de la posible precipitación de agua nieve o lluvia en gelante en las regiones de Sierra de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, el norte de Oaxaca y las cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Sierra Negra. De la misma forma, el SMN advirtió que se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, además de evento de norte en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec con rachas que podrían superar 50 kilómetros por hora, kilómetro por hora. El SMN dio a conocer que este viernes persistirá ambiente de muy frío a gélido durante la mañana con posibles heladas en el norte y la mesa central, bancos de niebla densa en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas, así como posible caída de agua nieve durante la mañana en las zonas montañosas de Nuevo León y Tamaulipas. Las temperaturas más bajas son de 5 grados Celsius en las montañas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y el Estado de México, de 5 a 0 grados Celsius en las regiones serranas de Baja California. Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados Celsius en las partes altas de Morelos y Chiapas.